Nosotros sabemos que esta noche el poder femenino está diciendo presente y de una manera única. Y la prueba de eso es que estamos con... Dilo tú, Gabriel, que se te sale la baba. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, me desmayo! ¡Dilo! ¡Anita! ¡Anita! ¡Dios mío de mi vida! ¡Gracialmente! ¡Con nosotros! ¡Ay, un placer! ¡A ver, te puedo cambiar de lugar a María! Por favor, para estar cerca de Anita. Llevo tres años esperando estar cerca de Anita. Después de Premio de lo Nuestro, hace tres años que llevo esperando mi foto. Anita, de verdad, te admiro muchísimo, te respeto muchísimo. Es una gran exponente de la música funk. Gracias. Y pones a todo nuestro continente, como dije al principio, en todos los lugares y rincones del mundo. Gracias. ¡Guau, qué honor! Estamos esperando también. ¡Guau! Lo vas a hacer en el escenario porque sé que es un agasajo escucharte cantar. Siempre es un agasajo verla. Y verte. Yo no sé lo que es agasarro. ¿Qué es agasarro? Agasajo. ¿Qué es agasarro? Una delicia. Una delicia. Una delicia, una cosa rica. Sí, va a ser una delicia hoy también. Seguro. Y yo también estaba esperando hacer mi Anita Challenge, pero bueno, está un poco complicado con este lú. No, con esta ropa yo no puedo hacer nada. Pero en algún momento lo haremos, Anita. En un ratito me cambio y ahí puedo hacer el piso, el cielo, donde sea. Gracias, Anita. Vamos a estar viendo eso y vamos a estar esperándote en el escenario. Ay, Anita, agárrame que me desmayo. Agárrame que me desmayo, por favor. Se termina de desmayar. Yo quiero desearle mucha suerte a todos esta noche. Ay, Dios mío. Y como las estrellas siguen llegando, yo voy contigo, mi querido Raúl. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!